¡Amigos! ¡Amigos! ¡Esto es... ¡Fabuloso! ¡Cadilax! Soy vulnerable de tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tu lado es incorrecto Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más fluente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy el inocente de tu lado más culpable Pero el culpable es de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio Y el comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo Y más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balza de madera Y más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El carpintero de tu balza de madera Y más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balza de madera Y más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balza de madera Y dice estoy buscando alguien que me entienda Alguien para recordar Porque soy un vagabundo que va por el mundo Regresa a su casa Alguna casa Para encontrar a esa princesa vampira Ya respira, respira